Hola, deseo que estén muy bien. Hoy voy a hacer palanqueta de cacahuate, un dulce típico mexicano. Vamos a necesitar una taza y media de azúcar, dos tazas y media de cacahuate sin sal, una cucharada de mantequilla, una cucharada de vainilla. Vamos a necesitar una charola, embarrada de mantequilla o también con un pedazo de papel encerado. En un sartén a fuego medio agregamos los cacahuates para que se hacen y los vamos moviendo constantemente para que no se quemen. Y los reservamos. En una olla a fuego medio, de preferencia una olla grande, agregamos el azúcar, dejamos que se derrita, movemos, no dejemos que se queme porque si se quema, se amarga. Con mucho cuidado de no quemarse y que no haya niños a su alrededor. Gracias. Cuando el azúcar esté derretida, agregamos media cucharada de mantequilla y revolvemos muy bien. Agregamos los cacahuates. Revolvemos bien que todos los cacahuates se cubran. Agregamos la estufa y agregamos la vainilla. Lo revolvemos bien. E inmediatamente, con mucho cuidado, lo ponemos en la charola, embarrada de mantequilla o con el papel encerado. Y lo acomodamos y lo apachurramos, ya sea con el cuchillo o con la cuchara. O también pueden ayudarse con un pedazo de papel encerado y lo apachurran con un rodillo. Tratemos que no queden hoyos y que quede parejo. Dejamos que se enfríe unos 10 minutos. Que se entibie. Le quitamos el papel encerado, si este fuera el caso, y lo cortamos en cuadros. Es mejor cortarlo cuando aún está tibio, pero que no queme, para que sea más fácil. Si lo quieren para negocio, procuren que todos salgan del mismo tamaño. Así de fácil es hacer las palanquetas. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse, compartir. Hasta la próxima, panditas.